David Duarte, un estudiante avanzado de Ingeniería en Informática de nuestra universidad, fue seleccionado para participar de una beca de estudio en la República Popular de China, en el marco del programa Semillas para el Futuro, de la empresa Huawei, ubicada en Beijing. El intercambio con nuestro estudiante de Ingeniería Informática es producto de un convenio del año 2014, en el cual se fueron seleccionando distintos estudiantes de universidades nacionales y David fue pasando distintas etapas en la selección y quedó entre los 10 seleccionados. Son iniciativas que están más relacionadas con el campo empresarial y tecnológico y el hecho de que nuestra universidad enseñe chino, David fue un estudiante en un semestre de esa lengua, si bien está calificando por sus conocimientos con el inglés, bueno, nos dan un lugar también del gran caudal cultural que estamos diagramando aquí en la UNAGE. Bueno, la primera semana que es a partir del 11 de agosto, vamos a estar alojados en la Universidad de Geosciencia de Beijing, donde nos van a enseñar un curso intensivo de chino, al cual nos van a tomar un examen. Después, la segunda semana, nos mudamos a la ciudad de Shenzhen, donde está el campus de la empresa Huawei. Donde nos vamos a alojar durante la segunda semana y nos van a hacer, bueno, otro curso intensivo de lo que son comunicaciones, de lo que sería el presente barra futuro de todas las telecomunicaciones a nivel mundial. Todavía no caigo en el asombro, pero bueno, es un gran logro, lo tomo como no solo un logro personal, sino como un logro institucional de que tuvimos la posibilidad de competir cara a cara con otros estudiantes de diferentes universidades y saber que estamos a la altura para competir y poder ganar estas becas. Gracias. 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 Gracias.